Y otra vez Para todos los chileneros del mundo De vuelta con su amigo Como antes para entrar Estadón Panamá Creo que ya está Estadón Panamá Estadón Panamá Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 science. Gracias. 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 para brandy falta el número 11 de tamazulapan primer intento no consigue nada vamos a ver si en su segundo intento puede conseguir alguna canasta en su segundo intento para el equipo de tu presencia ahí consigue un punto no lo desperdicie del todo falta falta del número número 10 falta el número 10 de tu parte de banda cuando el balón para que usted hace su jugada que los ponemos en la cima Vamos, baja otra vez este bonito jugador Utilizando todo su Todo su poder Vemos ahí, árbitro Falta Bueno ¿Qué fue árbitro? Un 2, un 2, un 2 Un 2 Este, el balón es para Tama, el balón lo ganó este No hay, no hay Bueno, el balón va para Tama Ya la siguiente En la siguiente que se peló el balón Juanita Canasta Ahí del equipo de Tamazulapa Este número 10 Qué bonita colada hizo Ahí el balón conduciendo El número 10 Busca a su compañero libre Bonita, muy solita Los hermanitos ahí se entendieron Bonito En esta jugada de pizarrón Que no la vieron venir Tamazulapa Prepara su jugada Voy a insistir que recupera Se va a salir Dos puntos más Para Tama Este Tepo En su momento árbitro Cambio En su momento Un cambio 5 por el 3 De Tamazulapa Cambio 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 5 por el 3 De Tamazulapa Solicitan un cambio 5 por el 13 Consumiendose en el reloj Después de este partido En la rama femenil Vayan preparándose Sogocho contra primero B Sogocho contra primero B Nos van a Nos van a dedicar En esta bonita mañana Con unas bonitas jugadas Ahí el equipo de Tama Bonita Falta 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 Número árbitro Número 7 Y hay dos posibles Para Tamazulapa Falta Número 7 De Tepo Tepo En su primer intento Bonita canasta Bonita canasta Ahí para Tamazulapa Prepara Su segundo intento Ahí está Si un desperdicio No pueden desperdiciar Ninguna posibilidad De puntos Ya que Este El score Va Este Favoreciendo A Tepo Tepo 6 a 9 Tepo 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 Ahí está Boy Preparando Su tiro Bonita canasta No es Boy Es este Este muchacho De tercoro De Rigo Tiempo cargado Tiempo cargado Para Tepo Tepo Cuando tenemos Dos minutos De fuego Y el score Bueno 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 Adiós El balón El 9 De Tampilá Tampilá Camite Tampilá La falta Favore Número 11 De Tepo Tepic Favore Número 11 Tepo Tepo ¡Gracias! 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 El número cero es Tamazulapan, y va a haber dos posibles para Tepulcepec, dos posibles, el primer intento a la campaña. Sí, sí, es muy chingido. Mi ching, es muy amés, sí, es muy chingido. El segundo, el segundo, el segundo, el segundo de Tamazulapan, recupera el equipo de Tamazulapan, Tamazulapaní y conducido a su barón. El segundo momento que me golpeó, del segundo de la efectiva, el segundo momento que me golpearon en demanda de la ciudad當 de Lula, el número 2 va a conducir el número 2 el número 7 y así que intento guanita y amante pero no estos son dos puntos dos puntos para que todos queden y el otro es el momento es el número 2 ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¡Vamos, Pérez! 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 ¡Viene Mami! ¡Mami avanza con el número 10! ¡Vamos, Pérez! ¡Vamos, Pérez! ¡Vamos, Pérez! ¡Vamos, Pérez! ¡Vamos, Pérez! ¡Vamos, Pérez! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, 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 ven! ¡Ven! 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 3 puntos de Alberto, y está cayendo tiempo afuera el equipo de Tepo, nuevamente, primero, primero, recupera Sogocho, Sogocho, Sogocho cuando la suelo cae afuera, cuando hay un tiempo afuera, tiempo afuera, señor. Ahora, recupera Sogocho, bien, Enrique Sogocho, total es el número 10, la pelota sale. Ahí está uno, hijo. Ahora, el equipo de Tama. Vaya por la pelota para acelerar el encuentro, y es el Sogocho, Sogocho con la número 10, la número 10 avanza, nuevamente con su compañera número 12, la número 13 se mete, ¡Nada! Falta, falta el 10 de la número 7, falta el 10 de la número 8 de este point de nuestro vagyok. Ya, ya me está haciendo el esef. y uno de los más más o más hoy está la forma el tamaño de la paz el voto que yo se salen la pelota bien, el tamaño de los vatos la número 10 con el número 12 da la vuelta ya, 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 ya lautheración, bien y ya, nada el tamaño de la paz se salen la pelota para tener el tipo de tamaño de la paz Tiene la número 15 con la número 5 La número 15 con la jugadora de Baloni La número 5 Encuentra su compañera que se mete dos puntos Nada Recupera Tama y la número 10 Recupera, pero pierde la boca con la número 10 La número 10 con la mano Lupe Lupe avanza ¿Otro poquito? Sí, sí Lupe tira, se va a meter Con la número 12 Dos puntos, nada Recupera Tama La número 7 con la número 10 Y viene la 10 con la número 5 Número 5 con la número 7 Tira dos puntos, nada Recupera Tama 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 Con la número 10 Mata La número 10 avanza Número 10, 14 La número 12 De todo el otro Vemos a Pagli con la pelota Tira, no consigue nada Tama La número 10 Número 5 La 8 La 10 Tira No consigue nada La 8 Tama La 8 Tama 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 La número 6 ¿Estás ahorita? No 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 La número 6 Y el 26 La 9 Tama 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 La 10 Tira ¡Gol! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, 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 sí, probando Vamos a tratar de narrar este partido Ahí hace su lanzamiento Tamazulapan Ahora el balón está en manos de Alba Alba se la combina a Zizlali Ahí Zizlali tranquilamente lleva el balón Busca nuevamente Alba Alba hace su lanzamiento largo No consigue nada Recupera Tamazulapan Tamazulapan Número 10 Ahí está Mariela Recupera ese balón Aprovecha Mariela Tranquila Ahí está ¿Alguien más? Bueno, ese balón Sale del área de la cancha Así que el balón le corresponde a Tamazulapan Está la chica Número 6 Creo por ahí Busca su compañera A las 7 Nuevamente Un lanzamiento largo No consigue nada Y ahí se pela en el balón Ahí está Ahí está Chama Vamos Chamita Uh, nada Tampoco consigue nada Estamos desperdiciando esos balones Que nos puede salir muy caro chicas Ahí recupera Tamazulapan ¿Dónde están esas porras? ¿Dónde está la porra de Tamazulapan? Que se escuche Ahí una canasta más Una canasta más para Tamazulapan ¿Dónde están las porras de Tamazulapan? Parece que no hay Muchas porras Las porras de Tepuc-Tepé Que se escuche Esos aplausos para estas chicas de rojo Ahí está Fabi Albita Mariela Y Mariela Busca nuevamente Alba Alba A Fabi Aprovecha Fabi Por ahí hay una falta Eso Dos tiros libres al parecer ¿Verdad? Sale muy bien Entonces aprovecha Fabi Vamos a apoyar a Fabi A ver Que se escuchen esos aplausos Para estas chicas de rojo ¿Dónde está la porra de Tepuc-Tepé? ¿Dónde está la porra del Bic? Ya tienen hambre Dice Por allá hay caldo Mica Allá arriba Ahí está Fabi hace un lanzamiento Y consigue un punto Para su equipo Así que recupera el balón Tabasulapa En manos del 10 Vamos a pedir el score Por ahí Lo más pronto posible Está la chiquilla De pelo largo Número 9 Hacen un lanzamiento Y consigue un punto Más para Tabasulapa Tidla Lleva el balón Ahí con Alba Armando sus jugadas Tidla Tranquilas Muévanse por favor Aprovechen Ahorita están muy tranquilas Frescas El clima Nos está favoreciendo Así que vamos a aprovechar Queremos que vengan A reportar Sus jugadores A la mesa Para que podamos iniciar Porque por ahí Están esperando Los chicos De voleibol Correcto Creo que aquí Vamos a presentar Los partidos De voleibol Así que Vamos a Asimitar por favor Este Este encuentro Hermoso encuentro Que me comenta Por ahí Que te gusta Tener un visto Es un equipo Que ha estado ganando No tiene ningún El partido perdido Así que Si el triunfo Es En el primer encuentro Si el triunfo Es para Tabasulapa Se jugará Otro Otro encuentro Y ahí es Lo definitivo Para donde él te lleva El pequeño reconocimiento Estamos por ahí preparados Para la primera lugar ¿Sabes? Si voy para la izquierda Ya vimos que En este partido Lo que me dio la cabeza Yo necesito Escuchar tu voz Y ahí vemos el saludo El saludo deportivo Entre ambos equipos El Cobado El Tamazulapan Y el Vic 16 Ahí vemos Eliazar A muy fuertes Aplausos A que se escuchen Esos aplausos Por favor Si no vamos a No va a haber de comer Díganle No va a haber comida Dice por ahí Sale Eso Muy bien Ahí vemos ya La porra Del equipo De Tepuxtepec Y vamos con todo El tiempo Por ahí ¿El tiempo Ya lo están tomando? Bien Ya está listo maestro Dale Dos Tres Ahí está el equipo De los rojos Es frase Hace su lanzamiento Ahí está el chico Número 13 Y el número 13 Lanza Pero no consigue nada Recupera por ahí Muy Muy De la paz Eliazar Eliazar A Felipe Felipe Con este chiquillo Muy nuevamente Efra Eliazar Y por ahí A Felipe Pero se lo roban Y recuperan Los rojos Los rojos Con Muy Eliazar Por ahí Hace su lanzamiento Y consigue Dos puntos Dos puntos Para los Chicos de rojos Muchísimos tiros El balón De manos De Tamix Número 10 Recupera por ahí El 11 El 11 Por ahí Hay una falta Hay una falta Y el saque Es para Tamazulapan Del Espíritu Santo Lanzamiento Lanzamiento Recupera Muy Tranquilamente Muy Se la pasa Felipe Felipe A Eleazar Eleazar A Rigo Felipe Felipe Quiere por ahí Tirar Es para ahí Efraín Hace el saque Eleazar Ahí está Moy Efra nuevamente Por ahí El 5 Y hace lanzamiento No consigue nada Y el balón El número 10 De Tamix Tamix se va Quiere entrar Pero por ahí Le ponen La pared Aparece por ahí Una pared Y hay una falta Hay una falta Así que Hay un lanzamiento Hay un lanzamiento Libre Por ahí De parte Del número 10 De los chicos Del cobao De Tabazulapan Vemos el primer lanzamiento No consigue nada Y va el segundo lanzamiento Listos Atentos Hay que recuperar Listos Recupera nuevamente Tamix Tamix Con el 13 Lanza Tampoco consigue nada Efraín Recupera Rigo va Por ahí Se lo lleva Se lo lleva Tranquilamente Amoy Por favor Chicos Esos errores Nos cuestan muy caro Estos errores Ojalá podamos Coordinarnos Vamos por ahí Recupera Tamix Tamix lleva el balón Con el número 11 El número 11 El número 5 Y por ahí Hace un lanzamiento Pero no consigue nada Eri Presta Eri Presta Ven acá Aquí está el lugar Eso Vamos Muy bien Eleazar Lleva el balón Lleva el balón Eleazar Vamos por ahí Con el número 7 El número 7 Nuevamente Nuevamente A Moy Moy El número 10 Y lanzan Eso Ahí está Dos puntos Para Tepuc Y por ahí Apareció Felipe Para Rematar Si es que Se salía Este balón Vamos El score Es este momento A ratito Ojalá nos puedan dar El score Nuevamente Dos puntos Para Tamazulapa Parece que Está empate ¿Verdad? Cuatro 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 Chicos Tenemos que Tenemos que Encestar Por ahí Efra hace su lanzamiento Largo No consigue nada Y recupera Tamiz Tamiz Por ahí Hay una falta De parte De Efraín Cuidado Chicos Vamos a quitar La música Por ahí Vamos a escuchar A la banda Tamiz Esto Este es Chico Número 10 Entra hasta la cocina Y consigue Dos puntos Consigue Dos puntos Vamos Vamos Chicos Ahí Efra A Felipe Parece que Ya lo agarraron Personal Ya por ahí Le pagaron Toma un chico Para que lo cuide Las espaldas Y por todos lados Así que vamos Vamos Felipe Tranquilo Tranquilo Demuestra que puedes Que puedes Con uno Con dos O con tres Cuenta Tiempo fuera Para Tepu Por favor Tiempo fuera Para Tepu Por ahí Necesita coordinarse Tranquilizarse Tranquilizarse Por favor Tiempo Tiempo fuera Para Tepu 9 a 4 Sableciendo a Tamazulapan Tamazulapan Vemos ahí Acá Un lanzamiento Pero no consigue nada Por ahí Por ahí Hay tiros Hay una falta Y hay tiros Se los va a hacer Hoy Hoy va a hacer Tu lanza Mis donas Hay dos tiros libres Vamos a ver Vamos a ver Si nos aprovecha Ahí está El primer La primera canasta De parte de Mody Y esos aplausos Ya se escucharon Pocos pero Sinceros Dicen por acá El segundo lanzamiento Y nada Nada Recupérate Fux Tepec Recupérate Fux Tepec Y muy nuevamente Lanzamiento Eleazar Nuevamente Por ahí Felipe Felipe Hace su lanzamiento Largo No consigue nada Recupera Tamix Aplausos para la banda Que se escuchen Aplausos para la banda Ahí está presente La banda de Felipe Se está equilibrando 9-7 9-7 Es este momento Ya tenemos más público Estamos presentando La gran final Público Les compartimos Que estamos Presenciando la gran final Entre el colado De Tamazulapan Y el Big 16 Hace este momento 9-7 9-7 Se le está favoreciendo Tamazulapan 30 segundos Para este primer tiempo Después del tiro 30 segundos Vemos que por ahí No aprovecha Y por ahí Largo Lo pierden Lo pierden Pero ahí se talean Entre Moy Y este chico Número 10 Vamos Vamos Eso es Eso es un golpe duro Número 10 Va Ahí están Ahí están Van muchos Chicos Por favor Vamos Rigo Ahí está Dos puntos Para Tepucetec La balanza Se equilibra 9-9 0-0 100 Mente la carrocería Pero Mente más A los rojitos Ahí como Y fueron unos pequeños Pingos Ahí Al número 5 Metiendo todo el costo También El número 5 La tiene Otra vez Les quiere hacer La travestura Cuando viene Acá Lanzando Van y recupera Como todo Un titán Ahí debajo De la canasta Viene nuevamente Un moveador El número 10 Moviendo Aquí el balón Y los otros Se quedan pegaditos Ahí como estatuas Ahí otra vez El número 2 Jorge La tiene Jorge la tiene La presenta La presume Le presenta Una prima Una hermana Una sufrina A toda la salud Y le estamos presentando Cuando vemos El número 10 Van y lanza Tres puntos Se acaban de ir Por la basura Otra vez ahí El número 3 Se la tiene Se la pasa Este número 5 Que tiene un poder Ahí para poder Quedarse libre De el área Este número 3 Invertido La otra vez Dani la lanza Para hacer Dos puntos Dice el señor Juez Y se va para adelante El equipo de Tama Aquí va presentando Credenciales Ahí como diciendo A este partido Me lo voy poniendo Por delante Cuando viene Jorge Jorge sacando Todo Jorge lanza Pero lanza Medio gacho Y ya ni modo Ya no se puede regresar Así Sí porque Está empezando A tirar cajetas Por todos lados Así que Métese al partido Corle Ándale El número 13 Lanza Ahí por lo menos Esto hace Esto Por lo menos Un pase Dale Un punto más A favor Vamos Felipe Tú puedes Vamos Felipe Buena cinta Felipe Divierta Te disfruta El partido Yo pensé Que ya habían llegado La La cuestión Fúnebre Pero bueno Vamos a decir Esta señora Si acabamos Con el número 10 Dami Con el esférico Ahí Felipe Que quiere pelear Solito Con el mundo Eso Felipe Ahí le mete La mano Le enseña Los amigos Que tiene De compromiso Listo Nos vemos Ahí a Dani También Que observa Que mete Por el centro Pero ahí Nosotros Tiene Número 5 Que también Quiere Llegar Creenunciado También Tiene También Ocupa Espacio En esta Canza Dice Nos vemos Ahí Que hay Un Otro Invertido Número Pero Dijo Ahora Ahí Hay Un Marca Tiempo Pero Llegar 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 Vamos a ver Nos vemos aquí Que Ileazar Otra vez Le da la vuelta Y los Están Allí En el centro No se mueve Lanza Jorge Pero Otra vez Otra vez Volvió a tirar La cajeta Por la ventana Nuevamente Lanza Lanza La lanza No consume Nada El número No se recupere El valor Otra vez Le pega A él Y el Llegar No se le pega A él A él Que el jugador Como Está Pumiendo El Llegar Le mete El fuerza Para Dejoder En la Maltación El ámbito Tiempo El Tiempo Tiempo Un Minuto De Tiempo Por Por Jugar Así que Tiempo Se va A descansar Tranquilamente Porque Llegar Quino Haber Partido En Primera Fila Dentro De La Cancha Tiempo 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 ahí, moviendo otra vez a este incógnito que vamos a ver ahí Felipe y Moisés atan y se pegan los dos ahí recupera Eleazar recupera Eleazar, mueve pero el número 11 se le pega Moisés la tiene, Moisés la pasea Rodrigo la ve la tira entre ahí y otra vez recupera Eleazar como todo un jefe ahí en el área, y ahí la retiene el número 5, ahí otra vez Tama empieza a retener el esférico sabe que el tiempo ahí está jugando a su favor, cuando vemos ahí 40 segundos por jugar nada más Manny la lanza y acaba de recuperarse y otra vez se interpreta Eleazar se la tiene, otra vez esos valiosos segundos que tiene Dani Manny ahí la recupera Moisés, y va solito Moisés para que pueda entrar, ahí vamos a ver a Moisés Moisés, ya acaba de tirar caneta Moisés, cuando recupera Eleazar ahí una pelea, ahí por el esférico, un 2 15 segundos señores Moisés, así que está pidiendo tiempo pero aquí creo que se fue demasiado tarde para que Moisés, ahí la tiene Rigo ahí, no la puede no se puede concentrar ahí ahí, ahí saca el equipo segundos ahí Tiempo No vemos ahí el equipo visitante ahí moviendo ahora Moisés ahí se queda pensando que va a hacer porque ya los soles se empiezan a sumar otra vez el foul Tres fouls personales de Moisés ahí para que ya empieza a sacar el colmillo ahí largo y retorcido más bien dicho ya empieza a hacer ay, ay este chamaco ahí cuando vemos ahí a Fraguín con el esférico por el centro se la pasa a Branny se mete hasta la cocina este Branny ahí colgándose otra vez vale Branny ahora sí es tu momento ya estás a a pocos minutos de definir el rumbo de este partido saludos ahí para el carnito cuando vemos a Rigo que empieza a mover el esférico para Moisés quiere meterla pero ahí la recupera el número 5 con el 11 el 11 se va se va, se va, se va ahí en la casa de dar un manotazo creo que le tumbó el reloj y la puntera y toco los demás y las porras saludos ahí para los de primero hay uno de primero más un refuerzo y entra otro punto más para el equipo de de Tama vamos a ver cuál es el disparo ¡Nada! él va a estar con el balón otra vez por cierto ahí vamos a ver cómo se va a acabar con el Rigoberto con el delférico él aquí se lanza ¡Gol! no puede estar ahí el balón el balón el balón el balón el balón hasta el momento alguien ha visto a mi corredor de apuesta de una parte de una este ya creo que sigue en salir con una buena bolsa aquí de cerca ahí Felipe con un paso de balón y otra vez le encanta pero vamos puede quedar con esta cajasta ahí un golpe ahí el número 5 va a decir el golpe ahí vamos a salir al ataque por la banda con uno de tres y el balón y el balón y el balón va a tomar el número 10 que viene atacando se va y ya sale con el parte personal andamos ahí con el número 13 el número 13 la tiene y le vamos dando toda la vuelta a la cancha cuando vemos otra vez el ataque se le pega ahí durísimo muy también se queda corto van y nada más se queda ahí a media cancha viendo cómo está desarrollándose las acciones hay un foul y aquí van a la línea vamos ¿alguien ha visto mi corredor de apuestas? el coro hasta el momento duele a cuatro apenas que empezó Felipe no estoy llorando ¿qué tiempo falta? cinco minutos órale a chingarle órale órale Felipe cinco minutos ahora más órale ahora vemos a Felipe otra vez ahí enseñando las televisiones y ya se lo llevó al suelo miren cochilo pero ustedes no aman la ropa nos saca Eliazar para Moll hoy es número cinco la zona de tres no se sabe hola para el número trece que lo dejaron Felipe ahí y Eliazar le pone la mano y me diga todavía está en otro doscientos casos en el contrario el número once Rigoberto para que Felipe Felipe a Felipe y no estás demasiado alto Felipe órale hoy la tiene una detrás a como hay dos calles ahora sí quien la ha metido Efraín ahora Efraín ahí está el hermano el cuarenta por ciento del equipo es de la familia de Efraín sacamos aquí las estadísticas rápidamente es una cuestión familiar ahí ahí también está la familia de Eliazar y de Brandi también otro punto más que mejor empezamos a hacer otra cosa porque el partido ya empezamos a a ver lo de otro color cuando vemos ahí otra vez nada el número once la tiene se la quita y otra vez ahí Rigo el número diez se la está la lanza y otra vez vemos la misma cuando vemos ahí el número tres no sé qué es el número es pero bueno el número trece ahí le pega con todo se descuelga tiempo están diciendo y otro balón a ver no tengan daño no se queden los balones para el número diez el número cinco ahí otra vez para el número diez multiplicándose ese número cinco ahí el número trece de los visitantes ahí viendo ya como jefe viendo a los contrarios al número cinco se quiere meter hasta la cocina pero la vuelta y no pierde ese balón ahí Felipe recupera hoy también la pierde hoy la ira tiene hoy ahí se queda con ese balón aguerrido este chamaco y otra vez si quedan dos minutos por jugar él ya está otra vez la tiene muy lanza uno de tres ahora fue buena ahora sí es buena ahora sí dice ahora sí sacaron los minutos ahí el tiempo esa nos hacen sufrido estos cabrones pero bueno vamos a ver al Felipe ahí que se le queda pegando ahí nuevamente el número once ahí con ese número trece que se queda viendo ahí nada más consumiendo el tiempo se quiere meter hasta la cocina y le da la vuelta y le trata de recuperar pero recupera el número diez ahí hay un paul señora paul del número siete ahí se va la línea ahí se van a consumir unos buenos minutos ahí score once trece ya cerca pisándole los talones el equipo de Tepo pero vamos a ver si no amplían esa diferencia un minuto y medio por jugar lanza al primero no consigue concretar y vamos con otro ahora sí viene ahora sí la danza en el área ahí se posiciona brandy ahora sí saltó el brandy ahora sí sacó hasta el ¡fua! y vamos ahí el lanzar que lleva este profesor ahí se va hasta la cocina se viene con su compadre otra vez ahí miren los compadres jugando los hermanos ahí muy lanza no consigue ahí el invisilio miren qué onda qué pedo con este balón ahí la trata de quitar pero no se queda con el balón otra vez el invisible para que no lo vean ahí Rigoberto no salta pero ni una décima parte de lo que hace y ahí el número 11 se queda con ese balón ahí hay un 2 ahí el balón va para quien para el equipo visitante o para quien ah sí para el equipo visitante así es que a moverse otra vez la danza en el área cada quien agarra su chambelán dícesan ustedes vamos a ver este número al invisible ahí la pasa con el número 10 el número 10 se mete hasta la cocina pero ahí se cae porque había una cáscara de plátano cuando vemos ahí las indicaciones de la banca pero tremendo ahí el número 10 va con el primero de dos y es malo ahí el equipo se acerca para darle ánimos a este jugador y ahora ahí Felipe ahí tratando de intimidar y nuevamente ya se fue para fuera y recuperó a Felipe vean ustedes ahí me pierde el cuerpo de Ajefe todo un pitar la defensa ahí se queda comiendo ese asunto y vean ustedes ahí cuando vamos al número 10 hay torpedes vamos al número 5 va otra vez y viene con su segundo lanzamiento y no consigue recupera a Rigoberto Rigoberto se la pasa a su hermano su hermano para vos no lo tiene ahí ahí acabaste de regar el tepache que quedaba poneros 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 el número 3 para el número 10 ya en los últimos segundos porque me voy a poner mis mejores garras ahí ahí ya están peleando entre la casa enseñando el código postal y todo lo demás sacando el cobre cuando vemos ahí tiros en la línea el número 10 lanza Napa y ahí se acerca a darle la fibra el Branly vamos con eso ya saben que hay que recuperar el número 11 y ahí el 5 y Felipe ahí hay una marcación antes del juez hay un golpe del número 5 del equipo visitante de Eliazar con el balón Eliazar para el número 15 el número 15 para Rigoberto Rigoberto gracias con el policía ¿cuál es? De la policía de la policía con el policía